Muy bien compañeros, estamos con la figura del partido con Marilo Andújar. Te estoy sincero, en la última que sacaste, en la del final, ahí los de arriba pegaron el volantazo y te eligieron como figura. Y está bien merecido. ¿Qué significa este punto? ¿Qué significa haber terminado un nuevo campeonato con estudiantes? El campeonato que terminamos fue mediocre. La verdad que un campeonato mediocre que hicimos. Pero bueno, sirve terminar empatando, sacando un punto de esta cancha con un jugador menos casi todo el segundo tiempo contra un rival que durante todo el año fue parejo y que tiene muchas variantes y que ataca bastante. Así que nos vamos con esa sensación de que poquito a poquito vamos construyendo algo. ¿Y cómo te sentís vos con un campeonato más encima? Bien, 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 me siento bien. Siento cómodo, estoy de una buena edad, así que estoy bien. ¿Con ganas de seguir en estudiantes? Sí, todavía estamos ahí. ¿No te llamaron? No, la verdad que no, pero bueno, veremos. Todavía queda la Copa de la Superliga y mi contrato termina en junio, así que bueno, ya nos sentaremos a hablar, no hay apuro tampoco. ¿Cómo ha visto a Gaby Milito en estos primeros partidos? Bien, creo que el equipo, sacando el partido contra San Martí de Tucumán, el equipo, los dos partidos que jugó, los otros dos partidos respondió, hizo cosas buenas hoy. Un poco se desvirtúa por la expulsión y terminamos defendiendo bastante mal lo que pensábamos. Pero así todo, tuvimos circulación de pelota, me parece que el equipo se va encontrando, vamos encontrando en funcionamiento y de eso se trata, de ir equivocándonos y corregir. Gracias, Mariano, fuiste la figura. Bueno, gracias. Suerte. Chau.